Música Taxistas de diversas organizaciones bloquearon este viernes el libramiento a la altura de Casa de Gobierno en protesta por el asesinato de uno de sus compañeros. Hoy por su falta de gobierno nos están perjudicando hasta nuestro bolsillo porque estamos dejando de ganar, pero ya basta de estar aguantando tantas cosas. Que ya realmente se pongan las pilas. Demandan se esclarezcan los asesinatos de tres compañeros en lo que va del año y pedían hablar directamente con el gobernador Fausto Vallejo. En lo que va de este año. En lo que va de este año. Y asaltos son siete casi por día. Tiene un año que el gobernador había fijado una fecha de otro compañero y no se ha dado solución. Recordaron que el reciente asesinato de su compañero de máquinas rojas, pese a haber sido un servicio solicitado vía telefónica, no se pudo rastrear por haber aparecido como privado el número. Ahorita también fue igual. Lo pidieron por teléfono y ese fue el detalle. El que lo asaltó, el que lo mató. Lo piden por teléfono, ¿para qué? Para que también nos afecte de esta manera. ¿Quién va a ser? Ahorita fue el compañero, ¿quién va a ser mañana? Que ya no es posible seguir aguantando los asaltos, asesinatos y demás que hemos estado sufriendo desde hace muchos meses y que van en escalada. El vocero de los servicios de transporte dijo que por día se registran hasta 30 asaltos con armas punzocortantes o de fuego. En máquinas rojas sobre unos cinco o seis diarios, sobre radio, sobre dinero, sobre carros, o sea, es muy difícil. Porque nosotros trabajamos por medio de un radio que es muy caro. Señalaron que tras estos hechos quedan familias desamparadas, como la que dejó el taxista al que le arrebataron la vida de cuatro balazos en Misión del Valle. Alertaron a los usuarios a no salir de sus domicilios hasta que la unidad llegue por ellos a la puerta para que no se suban a otro auto que no les fue enviado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.